Pues sí, vaya, dígame. Entonces la ley en Estados Unidos contra los menores lo protegen demasiado, diría yo, en el aspecto de que uno como papá no tiene autoridad sobre ellos. La autoridad la tienen ellos mismos prácticamente. Porque si vos llegas a tocar a un hijo con un castigo, ya le regaste. En la escuela le ven un medio así, un ceñido de que le castigaste con un chinchón. Y dicen que los papás son. Y ya te acusan de maltrato y... Entonces uno de papá lo que le queda es, bueno, hijo. Ni modo. Ni modo, ¿verdad? Y acabas de ver el play, le puede quitarlo. Pero te digo, no importa si es cristiano, si es pastor, el papá, el hijo no tiene nada que ver ahí. O sea que por eso es que tanta libertad en los jóvenes. Demasiada libertad es porque a los papás les cortan, les cortan la autoridad. Sí, porque mira, yo me he dicho ocho años, yo me quiero hacer un tatuaje a mi mamá. ¡Tatuate, pero! Me dice, di una millón. O si te dice, o si vos le decís que mi mamá me quiere ir a Estados Unidos. Y si te dice, mamá, yo me quiero ir a Estados Unidos. Es que no es libertad, sino que es libertinaje. Si te creí. Mira, mira, dice el pollo de que depende de la mentalidad de cada quien que se quiera perder. Yo siento que sí. Entonces, como digo yo, vaya, yo me fui a los 20 años. Yo, yo ya sabía lo que hacía, lo que, lo que, lo que quería. Pero no exactamente. Aparte de eso, yo iba por un objetivo. Yo iba con mis metas, yo iba, yo iba con propósito. ¿Cuáles eran sus metas? Llegar, ayudar a mi papá, a mi familia aquí en El Salvador. Y obviamente superarme. Y ella. Y ella ir a estudiar y también ayudar a su familia y a superar. Yo le digo a Estela, mira, si yo te viera que sos una niña dedicada a la escuela, yo te dijera, dale. Pero ella sí va a la escuela. Va a la escuela diferente que ser dedicado al estudio. Es que no le estamos diciendo que le dé. Pero si uno mira a las personas, uno le puede decir. Mira la realidad. Exacto. O sea, una cosa que te mientan y te digo, yo me voy por esto, que Le Estela diga, yo me voy por la escuela. Pero si yo la conozco, que ella no le gusta la escuela. Entonces, cómo me va a decir a mí que va a ir a estudiar allá, ¿se me entiendes? Si, a mí. Yo lo entiendo. Me hubiera estado unido porque ya voy a estudiar. Miren, 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 miren. ¡¿Qué! Tornado, tornado. Tornado, tornado. ¿Será que sí, yo me hice? Bien, 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 bien. ¿Por qué? Por los palos, por los palos. Don Johnny, yo tengo la atención. Yo tengo la atención. Ya no se formó. ¿Qué? Entonces, si la Nayeli viniera y me dijera, o este bicho, viniera el día de mañana y me me voy a ir a estudiar allá voy a aprender voy a ir a aprender inglés y voy a superar sabemos que no es cierto que no va a ir a eso menos que un año si acaso uno va a poner la importancia y más que dicen que la que la escuela es obligatoria dicen que la escuela es obligatoria lo único que te queda es decirte que te vaya bien y que ojalá que haya tomado la mordedición a tus 13 años que no sabe lo que quiere que balas a la mordedición de tu vida y es cierto lo lógico es que uno el papá se vaya antes y que después van a traer los hijos no muchas veces no pasa así cuando los hijos ya están mayores veces y entendés no creo que muchas veces no pasa así o sea de que los papás se van y luego mandan a traer a ellos que uno lo va a querer mandar a traer y hay hijos que no bueno que dependiendo dependiendo no te olvides de ellos que más fácil no te avergüenza de ellos no sí sea que si quiero a lo mejor estoy para irme ah porque ya voy para mis 19 años ah si sí sí ya 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 No quiero tomar una buena decisión y no te puedo decirlo. No creo que llegue con esa anécdica. Entre pocas palabras te dijo Camarón, andate, se dijo. Ya me voy, ya. Papi, es una palabra para la Estelita, papi. No, que tome una buena decisión porque es el camino para allá. Por eso, como quiero, piense bien. Estelita. Estelita, suerte le quiere dar una... Una, una, una palabra. Le hace la hierba. Yo sí quería estar en el evento, me decía, va. Y ya sé que me acordé de algo que este evento que vamos a hacer. ¿De qué? Ella tiene prácticamente... Es que si lo hablamos de porcentaje, quizás más del 50% porque está haciendo el evento este. ¿Por qué? Porque cuando andábamos trayendo esto, flándome antes, la muestra, ¿te graba, nano? ¿Pero el qué? Este, la Estela, la Estela me enseñó un video y me dice, mire esta campaña que está ahí, me dijo. Ajá. Entonces, ella tiene gran, gran incidencia. O sea, bastante... Bastante que ver con esto. Tiene parte de esto, pues. Ajá, bastante que ver. Y va a dejar como la misión a la mitad. A la mitad. O casi terminada. Casi. Pero no terminada. Casi. Si hubiera esperado. Y otra cosa que decía, mire, puedes irte mañana, pero puedes decirle, mejor me voy el próximo mes o me voy al próximo año. O no. O tal vez en el próximo viaje. En el próximo viaje. Pero va a ser lo mismo porque igual siempre va en el camino cama, siempre se va mañana, se va pasado. No, lo que yo me refiero es que no tiene por qué correr así un solo, pues tomar una decisión así. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Ajá, es cierto, porque todavía es menor de edad. Entonces, ella sí, prácticamente solo tiene este año para decidirse, ¿no? Pero la Estela, pero la Estela tiene 13 años. Mamá, párame el viaje y yo me voy. Yo creo que... Es cierto. Mírame, dice que quiere un coyote pagado. Allá en la montaña le dio mismo el montón. Hay un montón de coyotes. Eso es, otro día también, cambia de decisión y se quedó. Ah, cabal, cabal. ¿Qué tal toma otra decisión y se va? Yo no estaba segura, estaba 50-50. A mí me dijo, fíjate, a mí me bajó porque supuestamente en el siguiente viaje se iba a ir, que era como el otro mes, parece. Y a mí me bajó porque en el segundo se iba a ir todavía. No, yo ya había hablado con ella y ella me había dicho que ahora se iba a ir. O sea, que era ahora. Pero es que la Estela está. O sea, está como un 50-50. O sea, está como quien dice, ya di mis palabras, hoy tengo que hacerlo. O tal vez a nosotros nos... Se siente comprometida. Y se siente comprometida porque como ya dijo así. O también no se sabe si a nosotros nos dice algo y a la familia le dice otra cosa. O sea, no se sabe, ¿verdad? Bueno, la hijita. Ajá, no se sabe. Nano, ¿qué iba a decir, mamá? Nano, no, que hagas le dado las palabras. Por eso, si no, lo que estaba haciendo. Es casi como cuando vos te ibas a ir, Nano. Se va a partir. Se va a partir del pueblo. Se va. No, 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 no. Se va a partir del pueblo. A ver que ahora ya no va a estar acá, pues. Es cierto. Pero solo queda pedirle a Dios que llegue conmigo. Y orar para que ella, primero, Dios que llegue conmigo. Y que nada más no le pase. Y no por las que mi mamá se ven y conmigo. Así que nos vamos a dar un cariño a nosotros también de los suscriptores. Exacto. De los suscriptores un montón porque era una de las favoritas de los suscriptores. Era una niña... Era un apoyo enorme que le tenía. Ajá. Era una de las favoritas de los suscriptores. Esa es. Esa es. Esa es más duro. Por eso. Hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso. Por eso. Pero se fue por allá. Por eso. Por eso. Por eso. Lo más doloroso es la despedida. Ah, también. Como sentimiento. Aquí está el sombrero y pues ahí te lo sirve. Sí, la cosa. Ya está allá. Ah. Ya está allá. Y la alivia no va a sentir. Ajá. Va a ser... Ahorita prácticamente va a sentir una carga. Pero ya cuando se sepa que la... La telita ya ha llegado. Ya va a sentir alivio. Ya. Ay, la telita. Despedite tu cuñada. Sapo, ¿qué vas a pedirte de vuestra cuñada? Vuestra cuñada. Despedite, sapo. Despedite bien. Despedite, cuñadita. No, ya no sabía. No, ya estaba bien pequeña. Sí, es cierto. Me miran serio a todos. Una o un gemela. Ah. Es una que igualita. Como que fueran gemelas, eh. Jenny, es una gemela. No. Como que fueran en vela de vale. Sí, sí, sí. Mi mamá dice que ella no le da como para ella porque le va a estar sacada. Ay, ay, ay. Cualquier pana nos avisa. Cuando yo me despida. Si la viera de telita, si en México se arrepiente y quiere que la vayamos a traer, la vamos a traer a México. Es cierto. Vamos a pagar un boleto. No, pues como tiene que poner una traería a su papá. Ah, es cierto. Sí, 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 sí. Ah, es cierto. Le llevamos el poder. Mire, re. Se lo llevamos. Cuando yo me vaya y me despida, tiene que tener que ir rápida. Y ustedes fiesta, van a hacerlo. Yo no he dicho nada, mira. Ahí Camaron, el que está aplaudiendo. No, es que yo los conozco. Yo sé con quién es este realidad. Eh, juega la cámara, lo estoy diciendo por usted. Mire, cabrón. Estelita. Sé el amor que me tienen. Amor. Estelita. Es más, dale Estela que la Dios, el incalcimiento. ¿No, está parada? Sí. Está parada, está parada.